Sin los robos a colegios en la capital del estado de Quintana Roo, ante la falta de vigilancia policial, las escuelas primarias son las favoritas de los ladrones. La escuela primaria Lázaro Cárdeno de la Colonia Centro es una de las más visitadas por ladrones, debido a que no cuenta con vigilancia policial en esta zona de la ciudad, y porque tienen una barra de malla ciclónica, lo que la hace vulnerable a los maleantes. Esta semana entraron nuevamente, no lograron abrir nuestra aula de medios ni la dirección, pero sí entraron en los salones de los maestros, en los cuales revolvieron todo, rompieron papeles, inclusive forzaron lockers pensando que hay algo de valor, pero los maestros ya sabemos, no dejamos nada de valor. Y pues la barda, más que nada la barda la hemos solicitado y esperamos que en este año sí nos cumplan. La educadora dijo que el año pasado fueron robados cuatro veces, y en estas ocasiones los ladrones se llevaron equipos de cómputo y sonido, todo por no contar con el apoyo de las fuerzas policiales. Para Notivision, Juan Juárez Maus.